Hace un tiempo en Big Data Mar del Plata hablábamos de cómo funciona el tránsito en la ciudad. Hoy vamos a complementarlo con otro informe que tiene que ver con cómo es la composición del parque automotor. A ver, tenemos muchísimos datos para analizar, pero lo primero que tenemos que saber es que la mayoría de los viajes en la ciudad se hacen en autos, en motos y en transporte privado. Entre muchísimas estadísticas que aporta, el primer informe de la ONG Mar del Plata entre todos tiene el número de autos que hay circulando en la ciudad, como está constituido el parque automotor. Vos sos quien mejor conoce la ciudad porque la recorres todos los días a través de diferentes medios de transporte. ¿Te animás a adivinar cuántos autos hay circulando? A ver si adivinaste, la respuesta correcta es 366.287. Esta es la cantidad de autos que hay circulando en la ciudad y esa cifra surge de la cantidad de registros de patentes al momento de hacer el informe. Seguramente ahora el número se haya incrementado un poco. Pero obviamente si hablamos del parque automotor en general, nos falta otra pata, que son las motos. Hay 132.820 motos, lo cual equivale a decir que hay tres veces más autos que motos circulando en Mar del Plata. Seguramente te pasó muchísimas veces el hecho de sentir que hay más autos, más motos. Es decir que el parque automotor en la ciudad se iba incrementando año a año. Y esto es así estadísticamente porque año a año se fue incrementando el parque automotor. ¿Cuánto? En 50 autos y 30 motos por día. Es decir que cada 24 horas se suman 80 vehículos al parque automotor. Es una cifra impresionante. Ahora, si tomamos el promedio de lo que pasa en todo el país, nos vamos a encontrar que cada cuatro personas hay un auto. Pero si específicamente hablamos de lo que sucede en General Pueyrredón, nos encontramos que hay un auto cada 3,6 personas. Esto quiere decir que en Mar del Plata, en promedio, hay más autos que en el resto del país. Un último dato para contarles surge de la pregunta obvia que es, ¿cuánto tardamos en definitiva utilizando estos vehículos para llegar de un punto a otro de la ciudad? Si promediamos todos los medios de transporte, tenemos que cada 50 cuadras vamos a tardar 23 minutos. De esta manera juntos empezamos a entender un poco más cómo está compuesto el parque automotor de la ciudad. Pero además otra cosa, estamos sumando datos, información, estadísticas a esta Big Data Mar del Plata.